¡Gracias! Un poquitín con la gente más mayorcita Ahora vamos a bailar lanzas con los peques Y nos tienes una lanza muy especial Que vamos a dejar para el final Y la explicaremos en el castillo, que es donde estamos bailando ¿Por qué no nos presentas este grupo? De pequeño Bueno, pues es un grupo que consta de 16 niños ¡Caray! Niños y niñas Y niñas, bueno, niños y niñas, eso es Hombres y mujeres Eso es Y viceversa Eso es Y bueno, el más mayor es Quique Que tiene 12 años ¡Caray! Es un hombrecito Y el más pequeño lo tenemos aquí, a Adri Que tiene... Cinco Cinco añicos Y palotean también Y palotean también Creo que la primera lanza que nos vais a enseñar es un paloteo Eso es, el baile de los palos Háblanos un poco de este baile Bueno, pues el baile de los palos es de Almaraz Pero en verdad es un baile más típico de la zona de Salamanca Anda Y demás, pero bueno, sí, también en la zona de Zamora Pues había algún bailecillo por ahí Y bueno, es este, el de Almaraz ¿Y cuántos niños lo bailan? 16, los 16 ¿Los 16 todos? Los 16 lo bailan Como unos campeones Me sigue deseando ver cómo es el baile Vamos a ver cómo es el paloteo Richi Vale Lo vamos a ver, tío Ok ¿Seguro? Pues vamos a ver cómo es el baile del paloteo ¿Cómo era el nombre concreto del paloteo? Los palos El paloteo de los palos De toda la vida Vaya un ceporro que estoy hecho, ¿verdad, tío? Vamos a bailar los palos, tú también los bailas, ¿eh? Sí Pues venga, vamos a bailar los palos ¡Gracias! 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 Bueno, aquí no estoy de nuevo Yo realmente estoy encantado Porque cuando se trata de personitas Como estas grandes personas que tenemos aquí Estas chicas Majísimas Y estos chicos Y estos chicazos Bailando yo creo que Hay que valorar algo que no se ve Que es lo que hay detrás El trabajo Grande, improbo que hay Para que luego puedan estar 15, 20 minutos bailando en un escenario Y tú de eso nos puedes hablar bastante ¿Cómo haces? ¿Tenéis algún tipo de pedagogía Para enseñarles a bailar? ¿Cómo es la dinámica? ¿Ojujones una vez a la semana? Pues sí Damos clases todos los viernes ¿Los viernes? Los viernes, eso es Está por un lado el grupo De niños y niñas pequeños Grandes Luego por otro lado tenemos a las chicas mayores Y luego están las clases de flota y tamboril Que las imparte Ángel Y las clases que imparto yo de pandereta Por otro lado también Una orica para cada clase A la semana Oye, ¿y los trajes cómo los apañáis? Cada uno se hace el suyo Sí, cada uno tiene el suyo O sea que por desgracia No contáis con un apoyo No, no tenemos ningún tipo de subvención Ni nada, no Madre mía Madre mía, ¿cómo está el parque? Es una pena ¿Cómo está? Luego dicen que somos muchos Realmente no somos muchos Somos, digamos, los que mantenemos la raíz Y deberían invertir un poquitín más Y cuidar un poquitín más Nuestra asistencia es nuestra raíz ¿No crees, Richie? Sí Sí, sí Sí, sí Mira, tenemos Chiché para mí Chiché para mí Tenemos Su hermano y yo tenemos el mismo peinado, tío Nos peinamos igual, Richie y yo ¿Ha visto? Igual Es sobre todo por el pelo que tienes No, el pelo es un poquito calvo Yo un poquito Yo mucho calvo Yo cuando me peino digo Mira Yo cuando digo Voy a peinarme Hago así y ya me he peinado Habéis bailado un paloteo Eso Y luego hemos dejado un baile para el final Que yo me he hecho una apuesta con ellos y con ellas De que no van a poder Pero yo no sé Yo creo que sí Que sí que van a poder Pero hay un baile que nos vas a bailar ahora Que es muy bonito El baile de la tirita y la gallarda La tirita y la gallarda Eso es Qué bonito nombre O sea, que es un baile Que igual como decíamos antes Cuando la bailaba a las mayores Ponte de pie, tanguango Ahí, tío Es que llevan toda la tarde bailando los pobres Que se dan dos bailes en uno, ¿no? No, en este caso no Es uno solo Es uno solo ¿Y cómo? Era un baile un poco típico Pues El chico iba a pretender a la mujer Como que la camelaba un poquito Y la sacaba a bailar Y esas cositas Ah, que son bailes un poco individuales Por parejas Que van entrando y van saliendo Eso es El chico va a buscar a la mujer Para ver si ella le da permiso Para bailar con él Y todas esas cositas Oye, ¿os han dado permiso para bailar las chicas? A mí sí Sí ¿Y vosotras les dejáis que bailen con vosotras? Desde sí Uy, qué carambueta yo Bueno, bueno Ellas ya saben cómo son las chicas Siempre Vamos a ver cómo es este baile tan bonito Y regresamos enseguida Yo tengo muchas ganas de verles bailar Y sobre todo de que descansen Porque llevan todo el día los pobres Vamos a bailar ¡Gracias! 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 Bueno, hoy toca baile, ya sabéis Y hoy toca baile con una gente muy especial de Fermoselle Aquí en la comarca de Sayago Al sur-sur-oeste de la provincia de Zamora Una provincia rica en manifestaciones enográficas como pocas Y con una mujer muy especial que se llama Lorena Y que va a tenerla bien Ya la conocéis de las dos danzas anteriores Y ahora nos vas a enseñar un baile que más que un baile es como un juego Porque nos hablas un poco de la historia de este baile Que tengo aquí, un personaje que es fundamental en esta danza Cuéntanos qué vais a hacer, cómo se llama, cuándo, por qué, cómo Pues vamos a hacer la danza del Pelele Que es una especie de enana Y antiguamente en la romería de Santa Cruz Una romería que hacen aquí En Fermoselle En Fermoselle, eso es Pues cuentan que los jóvenes manteaban a otros jóvenes En este caso incluso hablan de que manteaban algún cura ¿Ah, sí? Sí, sí Uy, con la sotana es lo que se vería ahí Entonces, ¿no? Al señor cura Oye, hay una cosa que también me gustaría que mirando a cámara Invitaras a la gente que nos está mirando A que vengan a Fermoselle ¿Cuándo? ¿Qué momentos hay fiestas importantes? Y otra cosa también que me parece también que os interesaría Y es decir, ¿de qué forma se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Tenéis alguna página? ¿Algún lugar donde la gente pueda...? Sí, en las redes sociales, Asociación Cultural Ocelum Duri Y bueno, a través también tiene... Bueno, en la página aparece el teléfono ¿Podemos repetir? Ocelum... Ocelum Duri O sea, ojo del duero, ¿no? Eso es Ah, mira, mira Bueno, la verdad es que me la soplazo un rato, ¿eh? Aquí voy yo de listo y de listo nada Y este baile consiste en mantear En mantear, en este caso tenemos a Anisio Bueno, yo creo que esto no se atreve bien a mantearme a mí Como estoy ando en el chico Sí ¿Cómo que sí? Sí A mí no me manteáis Sí Sí Vamos a mantear Vamos a ver si se han capaz El hombro ¡Venga! 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 Si me debéis, una... ¡Venga! 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 ¿Cómo iba a perceber? ¡Venga mucho! ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es? ¡Arriba con él! ¡Venga! ¡Arriba con él! ¡Una! ¡Dos! ¡Y arriba! ¡Arriba con él! ¡Arriba con él! ¡A mí quien me ayuda a levantarme! ¡La izquierda! ¡Vamos a por ella! ¿Dónde está el Pelele aquí? Oye, muchísimas gracias. ¿Vas a bailar de verdad? ¿Lo bailamos? ¡Sí! ¡Ahí va el Pelele! ¡Tum, turum, tum, marido! ¡Tum, turum, tum, mujer! ¡Ya tiene un vientre el niño! ¡Déjatelo crecer! ¡Arriba con él! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con él! ¡Y arriba! ¡Vámonos a la cama! ¡Vámonos a dormir! ¡Tú llevarás la masa! ¡Yo llevaré el candel! ¡Arriba con él! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba con él! ¡Y arriba! ¡Tu padre te quiere! ¡Tu madre también! ¡Todos te queremos! ¡Arriba con él! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba con él! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con él! ¡Arriba! ¡Arriba con él! ¡Arriba! 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 con él. Y arriba. Arriba con él. Y arriba. Tu padre te quiere, tu madre también. Todos te queremos. Arriba con él. Y arriba. Arriba con él. Y arriba.